Y ahora sé que vamos a tener buenos resultados, sé que el 5 de junio vamos a arrasar, porque vamos a arrasar. Independientemente de lo que ha sucedido últimamente, la gente está defendiendo su territorio, porque esta es gente de Aguascalientes, la gente buena de Aguascalientes que sí espera que quiere tener un mejor futuro, es ese Aguascalientes próspero, es Aguascalientes en donde todos los sectores están listos y preparados para tener su primera mujer gobernadora y bueno, pues estamos listos. Pura propuesta, mi campaña desde el principio ha sido pura propuesta, creo que Aguascalientes está a la altura de las ideas, de las propuestas, tenemos que respetar siempre cada campaña y sobre todo respetar a la gente de Aguascalientes, por eso el día de hoy, pues como saben, desde el primer día de mi campaña fueron puras propuestas, seguimos con propuestas y voy a terminar estos 12 días con propuestas en cada uno de los sectores, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y pues la verdad es que ocupamos, ocupamos que el Aguascalientes que queremos, pues sea ese Aguascalientes de sueño, ese Aguascalientes de progreso, el Aguascalientes de futuro. Ya tenemos nuestro plan de desarrollo 2050, es un plan, es un trabajo que hemos recopilado de hace ya más de un año y con todos los sectores, el tema es que tenemos que llegar con esta campaña o con puras propuestas y posteriormente tenemos que llegar al próximo gobierno con resultados.